Hola gente, bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. Hoy os traigo otro combate aquí en nuestra ciudadela, en el ruedo. Hoy toca a estos dos Grombs que tenemos aquí y os voy a mostrar cómo derrotarlos. ¿De acuerdo? Pues dentro vídeo. Pues nada gente, os voy a mostrar cómo derrotar a Gromly y a Cronly, que son estos dos Grombs que tenemos aquí. Y vamos a empezar pues cogiendo, como siempre, la diaria de nuestra ciudadela, cómo entrenar a tu mascota. Y bien, y os voy a mostrar qué equipo voy a utilizar para derrotar a estos dos. ¿De acuerdo? Voy a utilizar una Valkyr no nata con las siguientes habilidades. Choque de sombra, maldición de fatalidad y ascensión impura. Y luego como segunda y tercera voy a utilizar la misma pet, ¿vale? Bueno, dos pets. Dos pequebominaciones, ¿de acuerdo? La primera con rajar, atracción letal y deflagación de cadáver. Y la tercera es por si acaso, normalmente no se usa, con estas dos, con la Valkyr no nata y un pequebominación. Ya se hace bien este combate, ¿de acuerdo? Pero por si acaso tengo otro pequebominación como tercera opción, con mordedura enfermiza, consumir cadáver y gancho. ¿De acuerdo? Bien, vamos al combate y os muestro cómo derrotarlas. Vamos a darle al post-it. Y vamos a poner así la cámara para poder ver bien el combate. Bien. Con la Valkyr no nata. Esta aquí, que yo le he cambiado el nombre, le he puesto ángel de la guarda. Bien. Voy a primero lanzarle maldición de fatalidad. Que le deja este buffo durante cuatro rondas, ¿vale? Que inflige 936 puntos de daño cuando acaba el efecto. Una vez terminen las cuatro rondas, le haré casi mil de daño, ¿de acuerdo? Una vez le he echado maldición de fatalidad, voy a spamear todo el rato choque de sombra. Sigo con choque de sombra todo el rato. Otra vez choque de sombra. Como podéis ver, ya le queda solo una ronda. Sigo con choque de sombra. Y aquí muere, ¿de acuerdo? Ahora me sale Gromly, que es la segunda mascota que sale aquí en el ruedo. ¿De acuerdo? Pues nada, sigo con choque de sombra con ella también. Falla y él mismo se stunea. Y le he hecho maldición de fatalidad cuando se ha me regenerado. Y sigo con choque de sombra. Ahora me levanto, le voy a echar el choque de sombra. Y a mí me queda una ronda. Pues le voy a lanzar Ascensión Impura. Se la he hecho. Y ahora saco a la Pequebominación. Y le voy a dar Rajar. Le doy otra vez a Rajar la acción 1. Y muere. Como podéis ver, con dos mascotas se hace bien. Con estas dos mascotas que os he dicho al principio. Se hace muy bien este combate, ¿de acuerdo? Ahora vamos a coger la misión a ver qué tal. Continuar y completar. Y nada, me ha salido una piedra de entrenamiento de duelo de volador. Os estoy haciendo todos estos vídeos del ruido de la ciudadela. Para que podáis farmear lo que son los talismanes de mascota. Para poderlo comprar cuando salga Legion las nuevas mascotas. Y el nuevo juguete que estará en Dalaran, ¿de acuerdo? Ahora es el buen momento para poderlas farmear. Para poder luego comprar en Dalaran las mascotas que hay nuevas. Y el juguete que venderá también la vendedora de mascotas en Dalaran. ¿De acuerdo? Es un consejo. Pues nada. Espero que os haya servido de ayuda este combate. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Chao. Bueno, gente. Si os ha gustado el vídeo, dale a la manita. Y regálame un like. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal. Es tan sencillo como suscribirse. Y recuerda, dale a favoritos. Compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, que todo os vaya perfecto. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!